Una de las cosas que más temor me daba y me ha vuelto a pasar recientemente es el temor de presupuestar una PC y no saber si todo va a funcionar de manera decente ya que a veces es un poco complicado definir el rendimiento sin haber utilizado de primera mano todos los componentes. Supongo que no soy el único al que le pasa, aunque me trate de documentar sobre el rendimiento en videos y blogs. Pero bueno, hace unas semanas mi pareja decidió armar su computadora personalizada también ya que su laptop era muy vieja y no funcionaba correctamente ni para tareas simples como utilizar Word y programas sin mucho requerimiento para el hardware. Esto era un problema ya que ella utiliza mucho programas muy demandantes como CAD y programas de edición 3D. Así que me pidió ayuda para poder ver opciones y que le convenía más. Al final optamos por una PC de escritorio ya que el precio de una laptop con características similares se salía muchísimo del presupuesto que se tenía planeado. El acercamiento que puedes tomar antes de comprar tu PC Gamer o personalizada puede ser de dos maneras. Tener un presupuesto meta y en base a él elegir tus componentes nivelados o elegir un programa más demandante o el más demandante que vayamos a utilizar y en base a esto escoger el hardware más o menos balanceado sin que gastemos una fortuna. Para este caso se decidió optar por la primera opción. Teniendo un presupuesto aproximado se decidió montar el equipo lo más barato posible intentando no perder demasiada potencia ni capacidad de actualización. En el caso de mi computadora yo la armé con una placa con chipset B450 de Asus ROG lo cual no será compatible con los procesadores Zen 3 anunciados recientemente por AMD pero aún así tengo oportunidad de utilizar hasta un Ryzen 7 de tercera generación el cual será más que suficiente para cubrir mis necesidades. Teniendo esto en cuenta decidí buscar una placa con el chipset más nuevo o por lo menos compatible con los nuevos Ryzen como el chipset B550 además de no requerir actualización para el BIOS para utilizar la tercera generación. Si a alguien le interesa el modelo de esta placa es el B550M DS3H de Gigabyte ya que este ensamble va a ser utilizado más para trabajos con piezas 3D renders de programas como SOLIDWORKS o AutoCAD en lugar de jugar y estos son bastante exigentes en cuanto a gráfica. Para realizar el trabajo al momento y no tener que esperar a que las imágenes se rendericen para verse bien decidí elegir una Quadro P400 por cuestiones de presupuesto. Las gráficas de esta serie Quadro son especializadas para este tipo de tareas. Estas gráficas no sirven para jugar pero tienen un excelente rendimiento para programas en 3D y renders. Aunque es una gráfica modesta al ser de 2GB mostró tener muy bien desempeño al manipular piezas y ensambles previamente realizados. Tomamos como referencia el rendimiento de la PC de su trabajo el cual tiene una 1050 Ti de 4GB. El movimiento de las piezas y efectos de luces en los modelos es superior a la PC con la 1050 Ti. En esta se tuvo que deshabilitar el renderizado de la pieza ya que su manipulación se volvía tediosa y no era óptimo para estar trabajando con ella ya que al mover la vista del ensamble tenía problemas al renderizar la pieza y se veían los pequeños cuadros que se iban llenando. Siendo esta una PC de un equipo famoso de ensambladores de PC mexicanos teniendo un precio de 24.000 pesos mexicanos. Incluso con un proveedor local, una PC con las mismas características fue presupuestada alrededor de 32.000 pesos mexicanos. Esta PC que armamos costó aproximadamente 19.000 pesos. Obviamente las diferencias de precios son más altas por el ensamble profesional porque trae garantías extras, el ensamblado también tiene su costo además de los gastos de envío. Pero bueno, la idea aquí es que veas que te saldrá mejor normalmente comprar la PC por piezas y armarla tú. Tampoco es algo del otro mundo ni tampoco es ingeniería aeroespacial. Pero bueno, para el procesador, al ser programas exigentes y aunque estos no suelen hacer tanto uso de múltiples núcleos debido al costo-beneficio, se decidió optar por un Ryzen 5 3600. Un procesador de 6 núcleos y 12 hilos a 3.6 GHz que funciona bastante bien y no suele ser tan costoso a comparación de sus contrapartes equivalentes de Intel además de manejar velocidades altas en RAM las cuales benefician al rendimiento en este tipo de procesadores. Para las memorias en esta ocasión se optó por 16 GB a dual channel de dos Corsair Vengeance a 3200 MHz que es la velocidad máxima que acepta el procesador además de que sirve perfectamente para cualquier otro tipo de tareas. Para la fuente de poder decidimos optar por una fuente Corsair de 550 watts la cual será muchísimo más que suficiente para todo este ensamble sin embargo al dejar holgura en la fuente de poder siempre es una buena idea para no tener que cambiarla si realizamos futuras actualizaciones en toda la computadora además de ser una de las piezas más importantes para la PC ya que de esta depende la vida de nuestro demás hardware. Para el almacenamiento se decidió comprar un Western Digital Blue de 1 TB de 7200 revoluciones en mi experiencia son muy buenos discos duros y el espacio por el momento es suficiente para cubrir las necesidades del ensamble. Estoy consciente de que siempre se puede haber elegido un mejor componente o destinar un poco más de presupuesto para otro como la gráfica por ejemplo pero hay que recordar siempre que los únicos que sabemos realmente cuánto estamos dispuestos a gastar somos nosotros. No tiene ningún sentido armar una PC con los componentes más caros con los precios totales de 50 mil pesos si la vas a utilizar únicamente con el propósito de jugar un juego que no va a utilizar ni el 50% de la capacidad total de procesamiento o de potencia de la máquina y peor aún si no piensas obtener un beneficio económico con ella aunque si tu presupuesto te lo permite y esto no representa endeudarte o dejar de atender tus necesidades básicas no hay tampoco ningún problema si lo quieres hacer al final del día solo nosotros somos responsables de nuestras compras a lo que me refiero es que hay que tratar de tener un balance entre el verdadero uso que le vamos a dar a la computadora y el costo para nosotros la economía de muchos de nosotros no está como para gastar en componentes exagerados de precio para tener lucecitas RGB o simplemente por el hecho de ser un poco más vistosos siempre me ha gustado ensamblar un equipo nuevo el tener las piezas en sus cajas y sus empaques nuevos me gusta ver como el gabinete vacío poco a poco se va llenando y se va convirtiendo en una estación de trabajo o en una PC para gaming si a ti te interesa aprender sobre todo esto te aseguro que vale muchísimo la pena hacerlo tú mismo da miedo siempre al ensamblar ya que son piezas costosas que de uno u otro modo nos cuesta esfuerzo y dedicación conseguir pero sin duda el trabajo terminado te hará sentir orgulloso y te dará un buen servicio mientras cuides de él también quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los que estén viendo esta parte del video ya que ya somos un poco más de 100 subs y aprecio mucho que se tomen el tiempo para ver mis videos cualquier sugerencia comentario mentadas de madre o saludo me lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios para que el algoritmo de YouTube nos ayude a promover los videos si el canal sigue creciendo tengo planeado regalar algo al llegar a los 1000 suscriptores así que me ayuda mucho que compartas el contenido y comentes en él y bueno por el momento será todo espero que el video haya sido entretenido y que te haya gustado chao y que te haya gustado y que te haya gustado